Hoy para ustedes tenemos un interesante tema económico que afecta a la defensa en México y que puede ser un indicativo de lo que va a suceder en el futuro y por eso es bueno que lo conozcan. Y es que este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, TOF, el decreto anunciado en la conferencia mañanera del miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se establecen las medidas de austeridad gubernamental para hacer frente a la crisis por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. Como lo anunció el mandatario, se preservan los 38 planes y programas básicos de la Administración Federal actual. Entre otros puntos, destaca que los sueldos y pensiones están garantizados y que, en este contexto de crisis sanitaria, deja fuera de cualquier afectación o recorte presupuestario, y esto es lo importante, por lo menos en el actual presupuesto del 2020 a la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. El decreto señala que estas medidas buscan hacer frente a la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta. Se aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa, advierte en el punto 8. Recordemos que en los gastos de defensa se prevé una austeridad mucho mayor que en la que existía antes de esta crisis sanitaria. Las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, la primera decrecerá en 5.3% y la segunda en 6.6%, y en el 2021 crecerán en 2.9% y 3%. En el mejor de los casos, creciendo a este ritmo, Brasil y México alcanzarán los niveles del 2019 en dos o tres años. La caída de México, la más pronunciada de América Latina y el Caribe, con excepción de Venezuela y Nicaragua, obedece, entre otros motivos, a la crisis sanitaria y a la relación estructural con la economía de Estados Unidos, que también está siendo golpeada duramente por esta pandemia. En el caso particular de México, no habría tenido ningún crecimiento de la economía en tres o cuatro años, con lo que eso significa el deterioro del ingreso de las familias. Todo este panorama económico afectará a proyectos y adquisiciones de defensa en menor o mayor medida, con lo que proyectos como las fragatas mexicanas, en las que la primera de su serie tuvo un coste de 365 millones de dólares, la sustitución de los F5, etc. Todos estos proyectos de defensa pueden ser susceptibles de aplazarse o suspenderse con la nueva situación económica. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó que durante el 2020 tanto el Ejército como la Marina contaran con más recursos públicos de los que tenían en el 2019, y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, dispusiera de 59.150 millones de pesos para combatir la inseguridad a través de proyectos como consolidar la Guardia Nacional. Para nosotros, esta medida es lógica. Ya que todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas están respondiendo activamente a la lucha contra el coronavirus, y un recorte en su presupuesto actual podría mermar esas capacidades de despliegue. La incógnita serán los presupuestos de defensa de los próximos años, donde veremos si se apuesta por nuevas adquisiciones o por una política de defensa aún más austera. ¿Qué opinan de esta medida del presidente? ¿Es bueno mantener durante el 2020 el presupuesto de defensa sin recortes? Como siempre amigos, compartan, denle like y suscríbanse. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!